Finalista, no llega desde Málaga, concretamente desde Gona, pero es Córdoba, por los cuatro costados. Él nos va a interpretar en primer lugar una canción de Rafael de León y Juan Solano, titulada Mi Amigo, que la entrenó Rocío Dulca y más tarde la grabó Rocío Jurado, existiendo de ellas numerosas versiones. Así que, señoras y señores, disfruten con... Daniel Contreras. Gracias. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor? Gracias. 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 Gracias.